¡Hola amigos de Youtube! El día de hoy estamos en el capítulo número 22 de mi campaña con Ecuador en el Victorio 2 Y bueno, en el capítulo anterior Colombia cayó en una dictadura de la burguesía Así que, bueno, se reinició el tema de la esfera de influencia Ya no son esfera de nadie y no tienen ningún tipo de aliados Y bueno, dejé haciendo el casus belli para hacerlos un puppet Y bueno, vemos que ninguno de mis aliados desea entrar a la guerra Y también que Venezuela está intentando declararles la guerra Así que, bueno, tenemos que hacerle una guerra relámpago y no dejarlos pasar Tipo, con ellos es tomar casanare y tunja Declarar guerra, make puppet Proceder Vale, ahora estamos en guerra con ellos Mandamos estos 15.000 a casanare Bueno, vamos a juntarlos primero Vamos a mandar estos 15.000 a casanare Estos 12.000 a Bogotá Estos 27.000 al encanto Y Estamos tomando Estaríamos tomando todo lo que son sus fuerzas Vale Los alcanzamos Estos de aquí los vamos a partir por la mitad Y vamos a mandar acá unos 5.000 Tenemos que hacer una guerra relámpago prácticamente Bueno, estos de aquí los voy a tomar rápido, la verdad Tenía un poco mal distribuidas mis fuerzas Y lo hice así medio al azar Que es que esos 1.000 no mueren Vale Estos de acá están yendo a Ibagué Entonces vamos a juntarlos Y vamos a mandarlos a perseguir Bueno, llegan el 20 de mayo Entonces vamos a mandarlos a Ibagué Vamos a reiniciarlos Vale, ahora que regresen acá Y bueno, los atrapamos A ver, mi presupuesto militar es superior a mí Y los de ellos son tropas prácticamente movilizadas Vale, gané la batalla de Cali Vale, todavía siguen movilizándose No Qué fuerza tienen Bueno, vamos a aumentar un poco más o menos por aquí Cosas así Van a papaya, amigo Eh, todavía tienen algunas tropas No Brasil tiene revueltas Bueno, no importa ahorita Tenemos que hacer esta guerra rápido Vale, tomamos el encanto Ahora sí Los partimos por la mitad Conseguen el guaviar Y los otros ahogando A ver, tú ahogando Tenemos que hacer que ellos se vuelvan Puppet antes de que los otros les declaren la guerra, amigo Vale, vayan a Pasto Van a pasar por una guerra, amigo Vale Creo que agarramos a uno Agarramos a uno Vale, agarramos a uno Los tomamos Vale Uno menos Si se destrozan ellos mismos moviéndose Vale, van a Buenaventura Vale, no me deja ir a Buenaventura Vale, ahora sí Vamos a Buenaventura Terminamos de desaparecer esto No, nada, que se mueren Ya, se murieron Vale, murió un líder militar Qué mal Vale, a estos los vamos a hacer rendir fuerte Más a San José del Guaviare Ni sé qué No, ustedes regresen a Quito Vale, alianza con México Sí, está Ok Vale, como va el casus bélico en Venezuela En 87% Ay, no entren a la guerra, porfa Es que luego Si ¿De qué me serviría tener ese estado? Si Si prácticamente no tienen el territorio Entonces no Ellos de ley van a tomar esta cosa de acá Vale, les estoy gastando un montón de batallas, amigo Vale, van a Buenaventura Voy a ver si me aceptan la paz Bueno, si me aceptan Es que es casi 100% que me piden Uy, solo 5% llevo Ah, es que no he tomado prácticamente ninguna Vale, vale Ya está a un segundo de terminarse esto Vale, ya no tienen ejército Vale, ahora lo suyo sería venir por acá Tomar Tomar todas las provincias de acá Los alrededores, amigo Y quedarme ahí Vale, con esto ya debieron aumentar un montón mis puntos Entonces, no, 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 no Ustedes se vienen acá a Manizales Y ustedes vienen acá A Tuja Vale Ah, cierto El bloqueo Bloqueo en la bala, amigo Es que no sé si ponerlo Porque ellas también tienen barcos Pero no sé qué barcos tengan Así que bueno Voy a traer barcos de esmeraldas Y luego voy a poner en el Golfo de Panamá Voy a sacar uno O en la costa de Ecuador Vale, vale Vale, vale Móvanse rápido, porfa Rápido, porfa Rápido, porfa Rápido, porfa Rápido, porfa Vale Les acabo de Les dejé sin movilización al inicio Eso fue prácticamente un punto bueno en la guerra Vale Creo No sé si con Cuántos puntos de guerra les lleve Ay, no Lo reinicié Qué mal Ash A ver 50% No, no molesten, amigos Ustedes No, no jodan ¿Qué estén jodiendo aquí, amigo? Batalla de la costa de Ecuador Ay, ¿en serio? Tenía una batalla aquí Estos barcos son main award, ¿verdad? Esos son de madera Esos caen como plagas Pero no quería que caigan ellas Ay, es en serio Estos manes van a venir a molestar aquí Pueden rendirse rápido Réndase ante mí primero Y yo me meto a la guerra No sé si puedo meterme a la guerra en ese caso Vale, voy a venir a Casanare Ah, no Ellos van a Tunja, amigo ¿Qué vienen a hacer acá, Tunja? Oh, ahí vagué Tenemos que dejarlos sin Tenemos que dejarlos sin posibilidades prácticamente Salió otra revuelta ¿Y estos a dónde vienen? ¿Se quedaron aquí, fue? Oh, vale Se quedaron conmigo ¿Qué es que? Están esperando Entonces, no sé qué sucedería Si en todo caso Si Igualmente yo Tengo superioridad militar Así que supongo que el territorio Me lo van a dar a mí ¿Verdad? Vale El territorio es mío Van a Varinas ¿Dónde queda Varinas? ¿Dónde queda Varinas? ¿Dónde queda Varinas? ¿Dónde está Varinas, amigo? Ah, se están regresando Vale Soy prácticamente a su overlock Voy a venir a Casanare aquí No Vamos a conquistar rápido No, no, no Mejor, 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 mejor Ah, 58% Anarcoliberales en Barranquilla Ah, esas no importan ahorita Vale Ellos van a La pija, amigo Vayan a molestar a otros Este es mío Ellos aprovecharon lo mismo que yo Que ratas, amigo Solo yo puedo ser así de rata Ay, por favor Termínate rápido, guerra Vale, ya estamos por empezar El nuevo milenio Falta este año ya Hola Que ratas, boludo ¿Cómo aparecieron ahí? Vale Creo que con esto ya Ya estaría ganando yo la guerra Y si me meto yo la guerra O sea, si yo los vuelvo ahorita Mi estado satélite ¿Qué sucedería con la otra guerra? Vale Colombia perdió la guerra Entonces voy a venir aquí A poner un bloqueo naval Y estos son puntos Por bloqueos navales, ¿verdad? A ver qué tal Cómo voy Ah, sí Tengo bloqueos Ah, pero ellos igualmente Tienen bloqueo aquí Qué bestia Bueno, ya No importa Ahorita con esto Más que ganado, ¿verdad? Solo me faltaría tomar pasto Y ya O creo que les podría robar esta No Les empezaron a conquistar primero a ellos Vale Cuando se termine de conquistar El San José este Los mandamos a Buenaventura ya A hacer todo lo que quieran Vale, vale Ah, amigo Bueno Funamos todo Colombia ¡Hala! Activaron el modo Nitro ¿Y mis tropas? ¿Dónde están? Ah, están acá arriba Bueno, júntense aquí Vale Oferta de paz Vale Se hacen mi Puppet Se hacen mi Puppet Así que en teoría Ellos no deberían No deberían estarse muriendo Mis tropas o sí No sé por qué se están muriendo Vale, ¿qué pasó con su guerra? Con Venezuela Vale Desapareció su guerra con Venezuela Porque ahora son Puppet mío Listo Eso me encantó Ahora vamos a regresar con mis tropas Son Puppet mío Hablando de eso Uruguay también es mi Puppet Ah, no Ya no Bueno, no sé qué pasó con ellos Pero ya no son mi Puppet No Se ve enorme esta cosa El próximo es Venezuela Lo malo es que estos manes Son friendly con estos dos Bueno Vinieron aquí un poco A perder el tiempo Vamos a regresar Mis barcos acá Uy, tenía 3.000 en estos manes Los pude haber utilizado Bueno, se canceló la guerra con Venezuela Estaba preparándome por si había una guerra contra ellos Uy, es cierto que en Barranquilla tengo estos manes Bueno, los vamos a terminar de matar Y ya está Se terminó una guerra con Colombia Y pensé que la guerra con Venezuela se iba a dar Pero bueno, no se dio En este momento Voy a ganar un huevo de impuestos Supongo De la gente No recuerdo muy bien Pero parece que Igualmente no hay tanta gente en Colombia Bueno, pero tengo Esto prácticamente está bajo todo mi dominio Y tengo un aliado incondicional Literal Pero no le voy a pedir alianza Porque luego me contaría como aliado Bueno, me di cuenta de que ya tengo todo esto armado A la bestia A ver, tengo un montón de desempleados aquí en Panamá Vamos a mandar a Panamá Donde está Aquí vamos a mandar un poco de inversión Bueno, todo porque los manes están concentrados en otra cosa Y aquí faltan mil amigos Bueno, en Cajamarca Vamos a ver Cajamarca Donde está Aquí Bueno, estos ya están explotados amigos Por favor, ya dejen de mandar cosas allá O mandar algo de desempleados Y... ¿Dónde más hacen falta desempleados amigos? Bueno, en el Pastaza un poquito Si, en el Pastaza faltan Eh, vale En el Pastaza van a faltar un huevo Eh, vale Proyecto este Construir en Panamá Construir en Panamá Ya está todo comprado ¿Por qué no comienzan? Vale, ya se empezó Listo, bueno Nos fundamos todo Colombia Uy, amigo Bueno, sin quitar esto Tengo lo último en tecnología militar No, parezco potencia Bueno, en barcos estoy un poquito jodido Comercio, otro poquito jodido Cultura, no tanto Y en Industria, no tanto Bueno, me falta esto un poco Química inorgánica Eh, ah, cierto Vamos a aumentar Relaciones Con todos los panas Incremento ¿Por qué hacen? Bueno, estoy gastando dos puntos en subir un punto Bueno Usa me mandó a la mierda Supongo que Les bajó las relaciones Por el tema de que me iban a declarar la guerra No sé si esas guerras Uy, amigo, no Aquí ya son 20% de trabajadores Ah, por cierto Solamente como tema curioso Voy a ver en la población Tengo dos, tres millones Solo como un tema curioso Quiero venir a ver Quien es la mayoría de poblaciones en mi país 37% coreano De hecho, Busan Son 854 mil Un montón Bueno, norandinos Coreanos Surandinos Malay Mayuriki Bedouin Centralamericanos Y otros, amigos Estos de ahí no los conocen Y digo Bueno, el moralismo Vemos que Es como Que la religión que más tiene Es como que La mejor La mayor religión Bueno Católicos son todos Pero optan por el moralismo O sea Esa cosa mismo Yo me entiendo Hola, verga A ver No vi el otro tema Este de la ¿Dónde está? Ay, se me perdió Aquí está El tema del voto De los Esta gente Es que son un montón De liberales Que se suman todos Entre ellos, amigo Se suma el radical El liberal Progresista Y el liberal Radical Bueno Capitalistas 930 Tengo bastante pocos Tengo que poner un foco Sobre ellos Voy a poner uno De estos dos focos De aquí El Cajamarca Está un poco explotado Así que bueno Vamos a entrar a Ecuador Los capitalistas Encontrar capitalistas En cuales crean Pastaza Vale Uy, 19 regimientos Para movilizar Amigo, que es que A la gente le gusta Ser del ejército Eh Nie Vale Construir la armada Puedo construir algo Más de armada Vamos a mandar algo De artillería Dos de artillería Y uno de estos Uy, puedo construir Más todavía Ah, no No me ha de construir Nada Y bueno Infantería No, un ingeniero Ya fue Un ingeniero Construyete Ah, ya Así me gusta Bueno Alianza con Bolivia Se salieron de la alianza No sé por qué Razones Pero Supongo que la IA Está explotando Está diciendo Oh, este mantiene 23 de infamia Bueno Vamos a aumentar Un poco más Las relaciones Con Estados Unidos Porque la verdad Es que tener Malas relaciones O sea Puedes no ser Aliado de Estados Unidos En este juego Está bien Si eres de Latinoamérica Pero mantener Malas relaciones Con ellos También es malo Sobre todo Si tienes un vecino Que te tiene Toda la pica Del mundo Y está aliado Con ellos Amigo Vale, vale ¿Por qué me mandan Tanta conciencia? Vale, tanta militancia Muchos eventos De militancia Bueno Algo de infantería Vamos a mandar Que me han mandado Y bueno Es que me gusta Ser en grande Porque se ve cuadar Así Y pensar que era Una pendejadita Así Bueno Bueno Hemos dominado Prácticamente todo esto Ahora esperamos A que Venezuela Caiga también Bueno Y es más difícil Que caiga Los movimientos Que le van a salir No son tan fuertes A no ser De que sean De la Gran Colombia Pero igual Ellos no tienen Tanta población Tipo A ver Vamos a ver Para hacernos una idea Nomás la capital ¿Dónde está? Aquí está Caracas 90 mil No tienen tanto Comparados con colombianos Ah no Si tienen más 30 mil más Y bueno Comparado conmigo 140 mil Bueno Son 50 mil de menos Puede que si tengan Población suficiente Para que les caigan Bueno 16 mil 30 mil 35 mil 18 mil Vale Tampoco es tanta Pero si les están Llegando a esta gente Cómo es que se llaman Este Migraciones Amigos Migraciones Migraciones De hecho Ya soy top 17 Estoy a un paso De entrar a Nación Potencia secundaria Bueno Igualmente Colombia ya dejó De tener Directamente Gente Vale 500 2000 Amigo Tengo 2000 Uy Tengo casi los mismos Que Brasil Todo Bueno Supongo que es porque Estamos casi En la misma En la misma División Por así decirlo Ellos son Que top Es que me olvido Top 14 Top 17 Son 3 puntos Abajo mío Y mira la diferencia Bueno Estamos casi igual En prestigio Pero En militar Y en Poder industrial Bueno Si tienes Este territorio De ley Vas a tener Un montón De Un montón De gente La verdad Es que está La capital De esta gente Siempre me olvido Donde está La capital De estos Manes No veo Donde está La capital De esta gente Estoy ciego Es que Como todo esto Es selva Se me Aquí está Está escondidito Río de Janeiro 277 mil Ahora vamos a compararlo Con un país Que tiene Algo Algo De población Parecida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está México City 162 mil O sea que imagínate Hola Verga Se tiene Este montón De gente Bueno Vamos a hablarlo Todas acá No sé Si mandé A construir En Corea Me olvidé Bueno Lo malo Es que los rusos Se me repartieron Corea Uy Ya me acuerdo Hablos mandado Aquí Lo malo Es que los rusos Se me repartieron Corea Yo quería Tomar todo Corea Después de esto Uy Tienen Nacional ¿Qué tienen aquí? Anarco Liberales Acá Anarco Liberales Igual Eso Tomaron eso Porque Bueno Asia En Rusia Está medio botado No les importa Tanto eso Y lo sé Por experiencia propia Asia Como que no importa Mucho Vale España Quiere acceso Militar Vamos a ver España Que tienes Entre manos Mostrar guerras Ah Nueva Guinea Esta Adquirir Nueva Guinea Esto es Placing the sun Amigo España ¿De dónde sacó Tanto poder militar? Hola Verga Está mamadísimo Hijo de puta Deja A ver Bueno Amigo Estos mones deben tener un juego de población No De hecho Están Potencia secundaria Top 11 Están como que peleándose Con En población Están más o menos Peleados con estos manes De ¿Cómo es que se llaman? De Brasil Pero igual 212 De poder militar Bueno También deben tener un huevo de África Estos manes De hecho Les di que sí o les di que no Me olvidé Creo que les di click derecho Cuando les click derecho Es malo Vamos a verlo Antes que nada Ah no Si Si tienen Si tienen Aunque Ah vale Supongo que se van a sacar Una guerra por acá Vale 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 Uy amigo Bueno Hablando No porque Hablando Me chupa un huevo Amigo A ver Química orgánica Mina de sulfuro Bueno Me interesa esa información Aunque igual No tengo Nada de sulfuro Pero igual Tipo para tener ahí Vale Esta gente Está amigo Vale Ya se empezaron a pelear Por Por Colombia Las esferas Eh No Solo Estados Unidos Bueno Y por mi ¿Qué pasa amigo? Uy Reino Unido Bajó cordial Boludo Señor Jesús Le están dando palo A Reino Unido Lo bajaron a cordial Uy Mira Mira Rusia Está a un punto De subir a friend Uy Esto Uy 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 ¿De qué me perdí? El nacer El nacer De Japón Uy ¿Qué? Se reescribió el mundo Se reescribió el mundo Mijo Vale Vale Perdimos una prestigia Nativa de mierda Vale vale Se reescribió el mundo Blu Vale aquí dice Ah Entraron con una Alianza militar Contra Esta gente Con esta gente Vale vale Igual No me interesa Mientras no se mete a Estados Unidos Le doy palo a los dos Al mismo tiempo Ah Trece de poder militar Bueno ahora tengo 45 Estoy mamadísimo Y ellos están obligados a ser mis aliados Así que eso es bueno Y en el aliado con México Formar alianza No van a aceptar ¿Por qué? Infamia Dime que es infamia Infamia menos 46 En efecto Bueno Ahora sí Vamos a mantener Infamia baja A ver Facciones rebeldes Oh no Verba Safe work Y es que ¿Qué fue esta gente Que no termina de ponerse de acuerdo Para hacer reformas Amigo Yo de ahí les metí un balazo A cada uno Bueno Entramos con buena cara Al siguiente milenio Me quedan unos 30 años Al parecer Que serían como No sé No sé De 5 a De 5 a 10 capítulos Depende de cuánto demora Cada uno Pero si no hay nada que hacer Lo voy a ir Dejar corriendo Austria ¿Qué fue? Vale Una crisis internacional Voy a ver nomás Por curiosidad Vamos a visualizar Que sucede aquí Vale Una crisis En Polonia Polonia Tiene un movimiento Muy grande Y los llevó a la crisis Pero por el momento Nadie se ha decidido En defender a Polonia Vale Nadie Nadie defendió a Polonia Así que Les importó un huevo ¿Quién hizo esto? United Kingdom En serio United Kingdom Gastó sus puntos En discretar A alguien Que no está influyendo Bueno Con razón Es que esos pendejos Todavía no me han terminado De construir Es que la I a veces Hace pendejadas No sé por qué Pero pienso que ahora Francia Es el que me lo ha terminado De construir Estoy viendo que United Kingdom Es tan pendejo En esta fratía Bueno Lo bueno es que vi Que Colombia Tiene más o menos Una buena cantidad De movilización Eso es bueno Bastante bueno Yo creo A ver Una pregunta ¿Cuánto de poder militar Tiene a usar? 261 Uy Tienen casi el mismo Poder militar Que España 223 What? A la verga A la verga Bueno Se los cargaron A los españoles Acá Igual ya tienen Solo metro noventa Oh Que raro Ah Es que ellos Ellos vinieron En desembarco Por aquí Cambiaste de acá Eran los que ya estaban Aquí Bueno Se los cargaron ahí Deberían de haber tomado Primero los puertos Para que los barcos Vindieran desgastados Uy boludo Se nota que no tiene puertas Es esta cosa Vale Militancia Uy me acabo de cargar Me acabo de cargar El 15% De la población A ver A ver El movimiento Me dice que Campaña por Condiciones Aquí está Regulaciones Vale Es esa no Dime que si era esa Vale si El siguiente Es derechos De los votantes Amigo Bueno Vamos a incrementar Las relaciones Que esta gente Las mandó a la mierda Por el hecho De quererme Mandar a la guerra Y Todavía no pueden Esperarme De hecho Es chistoso Este tema ¿Dónde están? Aquí es Fuera de influencia Prácticamente No han podido Hacerlo todavía United Kingdom Yo creo que Debería esperarlos Aquí Porque la verdad Estos manes Están recibiendo Bastante población De ahí Bueno ya no Ah no si Un poco Bueno Colombia Ya dejó Vale En ese tema Soy como que El primero Y aquí Tengo la infraestructura Bueno Lo que me Puedo construir A ellos Porque Lo que me puedo Construir Yo no me puedo Construir nada Pero ellos Me pueden Construir una banda Y la prueba Está en que Reino Unido Tiene Aproximadamente 100.000 Invertidos En mi A punta De mandarme Construir Esa cosa A ver Esto Nunca supe Que era Performar Nacionalización Y que dice No en una Esfera de Influencia Pero Que me da A ver Debería Investigar Esto De Time Has Contestado A un En Vial Saber Es que No entiendo Que coño Es esto Amigo Voy a Investigar Un poco Voy a Investigar Un poco Antes De Darle Porque La verdad Es que No sé Esas eventas A veces Son interesantes Pero No sé Si sea Beneficioso O no Bueno Vemos Que La infamia Ya me ha Caído Bastante Hola Dos de Prestigio Es todo Amigo Uy Baje Bastantes Bastantes Puntos Amigo Que Pasó En El Mundo Hola Reino Unido Está Movilizado Ay Por fin No se Movilizaran Esta Gente Me Acorde Que Se Habían Movilizado Contra Un País Que Tenía Uno De Poder Militar Vale Están Con Persia Con Irán A la Verga Que La mala De esas eventas Que me dan un huevo De Militancia Vale Persia 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 De por si Les podía haber Roto La cabeza Pero Bueno Ellos Quieren Vale Persia Quiere Turmenia Los llamó La guerra Raya Igual Igual Sin Ellos Lo hubieran Partido La Cabeza Esta Esta Es Cocán Verdad Si Cocán Está Acá Nación Incivilizada Persia Sino Nación Civilizada De 56 De poder Militar Amigo Imagínate Esa 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 Vale 0,20% Capitalista Creo Que Con 1% Sería Suficiente A ver Vamos A ver El Desempleo A ver Que Tal Está Así Que Bueno Vamos A Visualizar Que Onda Con Esta Gente Desempleada Donde Dice Que Hay Desempleados 21% Bueno Vamos A ver Una Férica De Que Me Falta Amigo Vale Aquí En el Pastace Ecuatoriano Me Estamos Más Así Que Bueno Vamos A Continuar Enviando Un Poco De Acá En Cajamarca Ya Están Vemos Que En Antioquia Me Falta Una Fábrica No Hay Un Proyecto Para ello Entonces La Voy A Construir Yo Entonces Tengo Que Ver Que Me Falta A ver Una Fábrica Fertilizante De Ropa Armas Pequeñas Cemento Vale Tenemos Féricas De Ropa En Todas Partes Amigo Bueno Voy A Mander A Construir Algo Que No Se Que Necesite La Verdad De Vidrio No De Stimmer No Lujosos Tampoco Porque Tampoco Hay Tanta Gente Que Sea Rica Entonces No Necesitaría Lujosos A Ver Vamos A Ver Tengo Que Decidir Bien Una Férica De Madera Será Bueno Vamos De Lo Mander A Construir Yo Es Que Necesita Gente Tipo Que Se Manda A Comprar Primero Bueno Supongo Que Ahí Estaría Deshaciéndome De Los Desempleados De Antioquia Y Estaría Aumentando Mi Poder Industrial Bueno Good Por El Momento Vale Igualmente Vemos Que Son Un Huevo De Conservadores Amigo En El Upper House Aunque Sea La Vergo Bueno Entonces Es Raro Los Asiáticos Ya Se Despertaron Ahí Se Arma El Desastre Ahí Inician Las Peleas Con Rusia Creo No Me Acuerdo Como Ven Pero A veces Si Se Están A ver Esas Peleas A menos En Las Campañas Que He Jugado Con Con Los Grandes Países Si Se Su La Vale Holanda Me Pide Acceso Militar Todavía Continúan En Esta Guerra Hola Bestión Ellos Ya Deberían Entenderse Ah Vale Guerra De Liberación De Val Val Bueno Vamos A darle El Acceso Militar Ya Que No Les Está Sirviendo Para Nada Igualmente Si Supiera Que Todos Tienen Acceso Militar A Mi País Ah Cierto Aumentar Relaciones Con Estados Unidos Que Querían Declararme La Guerra Los Desgraciados Pero No Alcanzaron Se Les Acabaron Las Oportunidades La Busca No Tiene Nada Que Yo Quiera Aparte Son Un Montón De Movimientos De Liberación Y Que No Que No La Verdad Porque Sería Como Pendejo Bueno Vamos Una Reforma Acá A ver Que Tal Que Dicen Los Movimientos De Los Votantes No Se Si Era Es Esta No Cual Es Amigo A ver De Los Votantes Que Piden Esta Gente Secret Ball Ah Es El De Abajo Ya 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 Vale Ahora Somos Una Nación Muy Democrática Agradecido Con Ella Decisión Es que Esto de Aquí Me tiene Entregado Esto Como Se Hace El Sufragio De Las Mujeres Amigo Inventar Ciencia Social Revolución Contra Revolución A ver Y una De las Siguientes Debe Ser 30% Socialistas En El Upper House O 30% Liberales En El Upper House 15% Quieren Reforma Política O Voto Universal Y La Conciencia Entre En 4 Hola Un montón De Pendejadas Para eso La Pija Bueno Que se Haga Solo Si Se Da Se Da Si No Bueno Ya Fue Igual Voto Universal No Es Bueno Estas Ya Están Juntos No Se Si Manten Los De Brunei Allá O Traer Los De Corea Acá Pero La Verdad Es Que Es Complicado Me Están Mirando Podrían Declararme La Guerra En Cualquier Momento O sea Saben Que No Que No De De hecho Ahora Que Recuerdo Yo No Estaba Liado Con Brasil Para La Infamia Y Muchas Alianzas Vale Las Alianzas Me Puedo Deshacer De Ellas Es La Men Voy A Esperar A Que Me Baje La Infamia Y A ver Si Me Alio Con A Y Si Bueno Sería Dejando Este Capítulo Por Aquí La Verdad Se Se Dejando Este Capítulo Por Aquí Nos Vemos En En Se Dejen Su Like Suscribanse Y Nos Vemos En El Próximo Capítulo At Short ¡Gracias!